A ti que más de lo que pasé, yo siempre he hecho amarte y no es más de ti Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre estás dentro de mí Suave que me estás matando, estás acabando con mi mujer Yo no sé haberte sido infiel, para darte con una traición Tienes como una espírita que se me ha grabado en el cuerpo Suave que me estás matando, estás acabando con mi amor Suave que me estás matando, estás acabando con mi mujer Suave que me estás matando, estás acabando con mi mujer Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre estás dentro de mí Suave que me estás matando, estás acabando con mi mujer Yo no sé haberte sido infiel, para darte con una traición Tienes como una espírita que se me ha grabado en mi corazón Suave que me estás matando, estás acabando con mi mujer Yo no sé haberte sido infiel, para darte con mi mujer Yo no sé haberte sido infiel, para darte con mi mujer Por una cena, si linda por una cena Como siempre que se vaya a despedir De tener la pupa, a mí yo bien quisiera En esta noche tan hermosa de Napoli En el tributo, la bruja, solo espero Que mis ímpelos completos de quitas Y aunque atrevo a contestarle que la quiero Estoy loco con usted, aquí por eso De siempre que la despida, confeso Por una cena, si linda una vez más Por una cena, si linda una vez más Por una cena, si linda por una cena Como siempre que se vaya a despedir De tener la pupa, a mí yo bien quisiera En esta noche tan hermosa de Napoli En el tributo, la bruja, solo espero Que mis ímpelos completos de quitas Y aunque atrevo a contestarle que la quiero Nada, si linda una cena, si linda una vez más Por una cena, si linda una vez más Y en la cima, si linda una cena, si linda una cena Oh, d Le�ivَّa a contestar Y la banca, si linda una cena, si linda una cena ¡Una, d ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!